Listo. Ok. Yo el día de hoy les voy a mostrar dos servicios que son dos de los servicios, pues, digamos, individuales, los servicios básicos, cuáles se le llaman. Uno va enfocado en lo que son opciones binarias y el otro va enfocado en lo que son las criptomonedas. Ok. Los dos son muy buenos. Los dos tienen herramientas espectaculares, pero aquí, pues, es más decisión de gusto y te voy a decir a lo mejor los pros y los contras de cada uno para que tú puedas tomar una decisión. Para los que ya son alumnos, si terminando tu mensualidad, tú tienes ahorita, no sé, el servicio HFX y terminando tu mes, tú quieres ahora tener el de criptomonedas, lo puedes hacer. Simplemente al momento de pagar tu mensualidad, cambias de paquete y listo. No tienes que pagar re-inscripción ni nada por el estilo. Ok. Entonces, si te gusta alguno que no es el que tienes, no te preocupes. Entonces, al final, puedes estarlo cambiando cada mes que tú quieras. Entonces, vamos a empezar con el de DCX. Todos los paquetes o todos los servicios tienen la misma, el mismo formato para que tú vayas a aprender. Lo primero que ustedes van a tener es una plataforma como esta. Tú vas a tener un usuario y una contraseña única donde tú vas a poder entrar y vas a tener algo similar a esto. Ok. Lógicamente, ya tú le cambias a tu idioma y depende. Yo no sé inglés, pero yo lo dejé en inglés no porque sepas, sino porque ya me aprendí las cosas como están en inglés. Luego, de repente, lo pongo en español y no sé, ando buscando ahí algo. Entonces, yo por eso lo dejé en inglés, pero tú lo puedes poner en el idioma que tú quieras. ¿Va? Entonces, vamos a empezar aquí, por ejemplo. Denme un segundito. Listo. Entonces, vean, aquí entramos y está el perfil, home, todas estas herramientas que tú vas a tener. Para que tú puedas empezar, vas a tener videos aquí donde dice academias. Tú le picas y te va a lanzar a los videos de educación del servicio que tú tengas. A mí me aparecen todos porque yo tengo un paquete que se llama Elite, donde tengo todos los servicios de la empresa. Pero, si tú pagaste Forex, vas a tener estos que dicen FX. Si pagaste HFX, vas a tener los que dicen HFX. Si pagaste DCX, etcétera. Ok. Entonces, aquí cuando tú ya empiezas a estudiarlos o los empiezas a revisar, estos son los primeros que yo te recomiendo que tú empieces a ver. Porque aquí viene completamente lo que yo les digo en las presentaciones maternal Forex. Ok. Aquí tú vas a empezar a ver los videos con toda la calma del mundo porque esto los puedes poner a la hora que tú quieras. En el momento que tú quieras, tú seleccionas el video. Hola a todos. Mi nombre es Jonathan Núñez. Pausa. Vean, son videitos de 13 minutos. Quiero que vean que no son videos tan complicados. Ay, perdón. O tan largos. Déjenme regresar aquí. Aquí están. Ok. Entonces, aquí vienen hasta en orden, ¿no? Vienen en el orden en el que se te recomienda análisis, tendencias, análisis, soportes. En algunos casos, posiblemente te da la opción, aunque tengas HFX, de entrar a las clases de Forex. Si no, a todas las horas te voy a mostrar dónde las puedes tomar. En la parte de Forex es exactamente lo mismo. Mira, de hecho, aquí viene desde cero qué es Forex, el mundo de Forex, qué se opera en Forex, participantes, el MetaTrader, TradingView, cuándo operar, qué es una compra, qué es una venta, qué es un PIB. Entonces, estos videos que tú vas a tener están acomodados en un orden precisamente para que tú vayas comprendiendo todo desde cero. Esto posiblemente al inicio no te va a ayudar a que luego, luego ganes dinero. No, pero tienes que tenerlo. Tienes que tener este conocimiento para que por lo menos tú puedas aprender a copiar, pero ya teniendo los conceptos básicos. Entonces, por aquí es por donde tú puedes iniciar. Y les digo esto porque de repente, ahorita les voy a platicar ya las sesiones que doy yo al equipo. De repente entran socios y me hacen preguntas como, ¿es que qué es un PIB? Y entonces yo digo, híjoles, qué tristeza porque tienen estos videos, estás pagando por ellos, pero no los están usando. Y a veces pretenden que uno sea el que les resuelva todas las dudas cuando nosotros somos una herramienta de apoyo. De hecho, muchas de esas personas ni siquiera están conectadas ahorita, tristemente. Y luego en las sesiones, es que no entiendo nada, es que me estoy desesperando. Es que esto puede ser muy simple, nada más hay que seguir las instrucciones. Y les prometo que van a tener resultados porque yo no tengo nada diferente a ninguno de ustedes. Entonces, simplemente iba haciendo conforme me iban recomendando, me iban diciendo. Entonces, estos videos tú los empiezas a ver dos diarios o tres. Tampoco te recomiendo que te avientes un día o un maratón de todos los videos, te voy a decir. ¿Por qué? Porque a veces mucha información te puede confundir más de lo que te puede ayudar. Entonces, sí está bien que le adelantes rápido, pero yo preferiría que veas tres o cuatro y lo repitas mejor y tomes nota y apuntes. A ver, esto sí me quedó claro. Esto la neta no, esto lo voy a apuntar porque se lo voy a preguntar a Héctor en la sesión. Esto ya me queda claro, ya lo comprendí un poquito mejor. Y es preferible que vayas avanzando así a que te avientes uno como maratón de Netflix, terminas todos y al final no te vas a acordar ni qué viste en el primero. Entonces, es una recomendación para que ustedes vean estos videos en orden. Los de Forex, los de HFX, los de criptos están exactamente igual. También los puedes ver así, ¿no? Aquí están. Estos vienen algunos en inglés, pero no te preocupes porque tienen, al momento de que lo pones, tienen subtítulos. ¿Ok? Le pones subtítulos en el video y puedes estar viendo los videos. ¿Sale? Entonces, esta es la primer parte que tú vas a tener. Bueno, vas a tener todo junto, pero es por donde yo te recomiendo empezar. En un inicio, no te desesperes. Mejor que tu meta o tu trabajo sea mínimo en una semana haber visto ya los videos y ya tener apuntados todas las dudas que te vayan surgiendo de cada video. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien todos. ¿Sí? Si hay dudas o preguntas en esta parte, váyanmelas poniendo en el chat. A lo mejor no me paro luego, luego a contestarlas, pero cada que haga una pausa les voy a contestar todo lo que me pregunten. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces, por ahí vamos a empezar. Y por eso es que les digo que esto puede ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque aquí está explicado con rayitas, con palitos, con bolitas, todo lo básico que necesitas saber. Entonces, ya entraste, ya estás empezando a ver tus videos básicos. Y los vas a empezar a complementar con una herramienta que aquí también vas a tener. Aquí dice Go Live. Miren, yo la abrí aquí aparte para enseñárselas. Go Live. Go Live ya son las clases en vivo con los educadores. Las clases en vivo donde tú te vas a conectar con alguien que está en vivo, que te va a estar compartiendo su pantalla, y que es cuando empiece a practicar ahí que tú vas a empezar a comprender más lo que estás estudiando. Estas las puedes combinar. ¿Ok? Lo que es los videos, estas clases y las sesiones conmigo, las puedes combinar. O sea, cuando tú te metas a la clase del educador o a una sesión mía y sientas que no entiendes nada, el peor error que puedes cometer es salirte de la sesión. ¿Vale? Porque si te sales nunca vas a entender, nunca vas a poder medir qué estás entendiendo y qué no estás entendiendo. Entonces, yo les digo, tú métete a las sesiones con los educadores, métete conmigo y ve apuntando lo que te llame la atención. A ver, dijo este término, dijo que esto era esto. ¿Por qué? Porque así es como tú vas a poder medir cuando ya estás aprendiendo. Porque cuando estás viendo los videos, te metes a una sesión y ya entiendas o comprendas lo que te están explicando en ese momento, vas a decir, ah, ya llevo un paso avanzado. Ya sé qué es esto, ya sé qué es el otro. Perfecto. Y es como tú puedes ir midiendo tu avance, porque no hay aquí un examen o no te vamos a hacer una... Bueno, de vez en cuando yo les hago preguntas en las sesiones, pero no, es como un examen. Entonces, es como tú vas a poder medirte, ¿ok? Entonces, nunca te salgas de una sesión, aunque sientas que todavía no entiendes, porque si no, nunca vas a saber qué tanto estás avanzando, ¿va? Entonces, ya entras a GoLive y en GoLive también están divididos los educadores por el servicio que tú tengas, ¿ok? HFX, DCX, Forex. Si tú tienes DCX y H o HFX, solo vas a poder entrar en vivo a los educadores que están en tu servicio, ¿ok? Por ejemplo, aquí todos estos son en español. ¿Listo? Ahora, recomendaciones mías. Ustedes pueden elegir al educador que a ustedes les guste y seguirlo y todo. Pero yo les doy recomendaciones con los que yo creo que ustedes podrían comprender mejor las cosas, ¿sale? Porque explican de una manera, pues, más... Pues, más sencilla, usan menos términos posiblemente. Entonces, posiblemente podrías entenderlo mejor con algunos de ellos. Pero si tú entras y te gusta cualquier otro como explica, el chiste es que tú lo comprendas. Yo aquí en la parte de DCX, yo les recomendaría a Caki Donoso. Aparte, es la que más horarios tiene, ¿ok? ¿Por qué les recomiendo a algunos de ellos también? Porque ellos, la mayoría son educadores que eran alumnos como nosotros. Entonces, aprendieron aquí. Entonces, son personas que tampoco tenían ningún conocimiento en esto. Y aquí lograron hacerse educadores. Entonces, quiere decir que ellos tienen la fórmula para explicarte y guiarte cómo es que ellos pudieron llegar a comprenderlo, a diferencia de que a lo mejor te metas con un curso de alguien que ya lleva toda su vida haciendo esto y que a lo mejor le cuesta más trabajo explicar desde cero porque ya está acostumbrado a otros términos y a otras cosas, ¿no? Entonces, por eso es una recomendación, pero igual ustedes pueden checar el que quieran y con el que más les guste. Pero, en este caso, yo les recomiendo a Kaki. Ahora, Héctor, es que no me puedo conectar en esos horarios que vienen ahí. No te preocupes. Si tú seleccionas al educador, el que sea, tiene sesiones favoritas grabadas. Esto es espectacular, ¿ok? ¿Por qué? Porque, híjoles, me perdí la sesión en vivo. No importa, se quedan grabadas, ¿ok? En lo único o la única que sí sería muy importante o la mayoría de las veces que te pudieras conectar en vivo va a ser en el otro servicio porque las entradas de binarias, pues, son al momento. Pero, por ejemplo, en algunos análisis de los demás educadores de Forex, de criptos, pues, las entradas son como a mayor tiempo. Entonces, no importa si no pudieras siempre estar en vivo. Y todos tienen esto que a mí me encanta. Mira, día uno en DCX. O sea, por eso yo no entiendo cuando alguien me dice, es que estoy desesperado, es que no sé por dónde empezar. Es que aquí ya está. Mira, día uno, día dos, día tres, día cuatro. O sea, del día que te inicias, si tú iniciaste con este, aquí está, mira, día uno y ya está grabado. Estos son videitos que duran más tiempo. Este dura, por ejemplo, una hora. Pues, puedes verlo una o dos veces al día o a lo mejor una vez al día, pero lo vas parando para ir tomando tus notas. Pero vean aquí, día uno, día dos, día tres, día cuatro. Estos ya no están en vivo, pero son clases que dio en vivo que se quedaron grabados. Entonces, el orden en el que están las clases son el orden como en el que están los videos y es el orden en el que se te recomienda empezar para que no te frustres, no te estreses y que vayas siguiendo un proceso tal y como va. Te digo, ¿puedes acelerar tu proceso? Eso, claro, va a depender de tus tiempos, de tu agenda, de tus actividades, pero a diferencia de un empleo tradicional, ¿alguien de aquí es empleado de confianza o ha sido empleado de confianza o alguien no sabe a qué se le dice un empleado de confianza? Para explicar, a lo mejor sí eres, pero no sabes que eres. A lo mejor sí eres empleado de confianza, pero no sabes que eres empleado de confianza. Sí, han sido empleados. Sí, yo fui, yo también. Un empleado de confianza, para los que no saben, es el empleado que se tiene que quedar tiempo extra sin que se lo paguen. Es el empleado que tiene que ir días festivos, que tiene que ir fin de semana, que tiene que llegar más temprano y se tiene que ir más tarde, pero pues no tienes acceso a un pago más, o sea, no tienes acceso a tiempo extra. Los empleados normales, si se quedan una hora, les pagan una hora. Los de confianza, te quedan cinco horas, no te pagan nada, ¿ok? Entonces, aquí a diferencia de un empleo, en un empleo te puedes quedar las horas que sean que te ocupen y no vas a ganar un centavo más. En esto del trading, cada minuto que tú le dediques de más, cada minuto que tú le dediques de calidad a esto, lo vas a reflejar, lo vas a ver reflejado en tus cuentas. Por eso ahorita les decía de Yuli que tiene tres horas más, o a veces las personas que se conectan ya más noche, o que llegan cansados de trabajar, o muy temprano, pero están haciendo esto, esto lo vas a ver reflejado en tu cuenta. Lo vas a ver reflejado en dinero. Te lo prometo que sí. Cada esfuerzo extra que tú hagas para aprender esto, eso sí lo vas a ver en tu cuenta. Cada esfuerzo que hagas para tener una mensualidad activa, lo vas a ver reflejado en tu cuenta. Entonces, esa es la gran diferencia y por eso es que mucha gente de aquí, ya una vez que empieza esto, empieza a hacer prioridad esto antes que su empleo. Y no le estoy diciendo que dejen su empleo, no se aloquen, no, ya, adiós, empleo. No, tranquilos, hay que pasar un proceso. ¿Lo vas a poder lograr algún día? Ale, lo ha logrado. O Evelyn, un servidor. Ahora vemos varios que lo hemos logrado, ¿no? Pero lógicamente es un proceso. Lo vas a poder hacer en algún momento, ¿sale? Pero es un proceso. No es de la noche a la mañana, pero lo vas a poder lograr. Entonces, por eso cuando yo empecé esto y vi que esta era ya mi prioridad, ya no había empleo de confianza. ¿Te puedes quedar? No puedo. ¿Puedes venir? No puedo. Estoy cumpliendo mi horario, estoy cumpliendo con la regla, lo que me estás pagando, ahí está. No, pues que ya no tienes la camisa, no me importa. Yo quiero la camisa que tienen los señores Tapia, no quiero la camisa que traes tú con todo respeto. O sea, ese era mi pensamiento en ese momento. Entonces, aquí si tú le dedicas más tiempo a esto, si empiezas a ser tu prioridad, lógicamente sin descuidar tu ingreso principal que tengas ahorita. O sea, cumplir lo que es, pero si tu prioridad es esto, vas a ganar unas cantidades de dinero de verdad que no te imaginas de aquí los que lo hemos visto, lo hemos cobrado, lo hemos vivido. O sea, por eso te lo puedo decir, ¿sale? Digo, yo no te puedo garantizar nada si tú no cumples o no estás dispuesto a dar ese extra, pero los que han estado, yo hablando de los que han estado dispuestos a dar ese extra, pues sus cheques no mienten, ¿ok? Entonces, ahí están. Entonces, tú le vas a dedicar lo que tú quieras. Aquí están los ocho, por ejemplo, de ella, que ella marca como su curso básico y pues ya va teniendo después más clases. Vean, ya ahorita que empezó lo del metaverso y todo eso, estos educadores de DCX ya empiezan a tener estas clases también extras, ¿ok? Entonces, videos grabados, clases en vivo y clases o cursos completos grabados por los educadores. Y aquí abajo está otro también, mira. O sea, aquí empezó otro también de brokers, de scalper, plan de inversión, clases, todo, todo lo que ocupe saber, aquí lo empieza a tener ella, ¿va? Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Mira, cuando hay una clase en vivo, te aparece una carita aquí. De hecho, ahorita tiene una clase en vivo, mira. Aquí está esta carita. Si yo pico la carita, nos manda su clase en vivo. Para no usar todos los niveles de FIBO. ¿Ven? Ahí está ahorita en vivo. Listo. Entonces, aquí te van a aparecer los que están en vivo para que te puedas conectar a las clases. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ahora, si tienes estos paquetes, vas a poder entrar a los de Forex, pero solo vas a poder ver los grabados. ¿Ok? También vas a poder ver los grabados. En Forex, pues, te puedo recomendar a Elia Merrera, que es un educador que también tiene poco educador, también fue, salió de aquí de los alumnos. Puedo recomendarte a Matt Gifor, Javier Vázquez Palacios. Son de los que te digo que Arely's, ahorita Arely's es de la crack de las mujeres en el trading. Arely es una de las top ahorita. Ella tiene varias clases grabadas, tiene una estrategia muy sencilla, también tiene un curso grabado. Entonces, aquí yo te recomiendo a algunos educadores, pero pues ya tú los puedes ir checando para que tú veas cuáles son, ¿no? Aquí también tiene clases favoritas y aquí empieza, mira, intermedio clase 1, intermedio clase 2, intermedio, 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 por acá estaban los básicos, plan de trading, para los que no saben hacer un plan de trading, ahí está, todo, todo aquí lo puedes encontrar, ¿ok? Creo que el básico estaba más arribita, lo vi por acá, intermedio, intermedio, aquí empieza el básico, mira, básico clase 5, 4, 3, aquí está, ¿ok? Pues todos los educadores por lo regular tienen un curso como este, para que tú que no sabes nada, absolutamente nunca habías visto algo de trading, pues aquí están las bases de todo, ¿listo? Ok, ahora, ya sabes que tienes los videos grabados, tienes las clases en vivo y aparte clases también en vivo que grabaron ellos, que van pues lógicamente con fecha y todo para que tú puedas dar un seguimiento y cada uno va a tener diferentes herramientas, aquí donde dice estrategias, aquí tú vas a tener las herramientas que te van a ayudar a ir ganando dinero mientras sigues aprendiendo a estudiar, aquí donde dice estrategias, si tú le das para abajo, te aparecen todas estas herramientas, cuando tú tienes el paquete de Forex, pues te aparecen solo las de Forex, si tienes HFX, te aparecen unas de HFX, si tienes DCX, te aparecen unas de DCX, yo como tengo el paquete LIT, pues tengo todos los servicios, ¿ok? Pero a ti los que no tengas te van a aparecer en gris y en color te van a aparecer los servicios que tengas. Ahorita que estamos viendo DCX, en DCX vas a tener Swycoin, Swycoin es una aplicación de celular que ahorita te voy a mostrar cómo es que te llegan las alertas, ahí vas a tener lo que es dos escáneres y estos los voy a abrir aquí a un ladito para mostrártelos, lo sencillo que puede ser que tú empieces a ganar con esta herramienta de DCX también. Ahora, como les dije, les puedo decir algunos pros y contras. Una pequeña contra de que tú inicies con DCX es que si tú tienes cero conocimiento en el trading, no te lo recomendaría tanto, a lo mejor ya hasta tu segundo mes, porque el tipo de inversiones que se hacen en las criptos, a diferencia de Forex o de binarias, pues sí se necesita un poquito más de capital para estar operando dentro de las cuentas, ¿ok? Ya necesitas meter un poquito más a los brokers, los portafolios, etcétera. Entonces, a veces, si lo que buscas es capitalizarte rápido, pues probablemente DCX no va a ser tu mejor opción. Que es muy buena, es excelente, ¿sale? Digo, ya ahorita los que lo sabemos hacer, pues esto es una forma de generar ingresos muy buenos en corto tiempo, pero ya tenemos un conocimiento previo, ¿va? Mira, estas herramientas que tú vas a tener son bien sencillas de usar. Aquí, por ejemplo, vean esto. Este escáner, cuando tú estás operando, como saben, aquí en todo el tipo de Forex, criptos y lo que sea, solo hay dos cosas que hacemos, compramos o vendemos, ¿ok? Eso ya se los repito siempre. Por eso es que es tan sencillo trading, porque compras o vendes, no hay otra cosa que hacer. Entonces, esta herramienta lo que hace es decirte en qué momento compras o vendes. Por ejemplo, aquí, te pone esta línea negra, y aquí dice, quiebre y cierre debajo de la zona para confirmar la idea de venta. ¿Qué quiere decir? Que cuando una barrita roja rompa esta línea negra, vendes. ¿Y qué pasó? La rompió, vendimos, y pum, aquí hubiéramos ganado. Fíjense, ya está hasta acá abajo, pero bueno, vamos a hacerla aquí. Le copias esta herramienta, vendes, y aquí hubiéramos ganado. Bueno, vamos a ponerle mil pips. O sea, mil pips copiándole aquí. Mil pips, en un riesgo bajo, hubieras ganado 100 dólares, nada más copiando eso. ¿Ok? En un riesgo medio, hubieras ganado mil dólares. En un riesgo alto, hubieras ganado 10 mil dólares, nada más, esperando a que esta herramienta te dijera qué hacer. ¿Va? Por eso es que es muy simple, no fácil, pero puede ser muy simple. Y cuando es compra, te va a decir exactamente lo mismo, pero pues te va a decir aquí. Vean, la rayita roja que ven aquí al lado de las letritas, rojo es vender, azul es comprar. Entonces, lo único que hacemos es esperar estos quiebres hacia arriba o hacia abajo, vendes o compras y listo. No hay 100% efectividad, no todas las vas a ganar, pero a fin de mes, siempre vas a salir positivo. Eso es que ni qué. Si respetas el plan que se te da, siempre vas a salir positivo. ¿Ok? ¿Se les hizo difícil o está sencillísimo? ¿Está sencillo o sencillísimo, mejor dicho? Ya les apuesto que más de uno que no tenía ni idea de cómo era el trading y ahorita ya aprendió a encontrar una compra o una venta, ¿correcto? ¿Quién ya podría operar este scan? La verdad. O sea, ¿quién sabe distinguir el verde, el rojo y la rayita negra? Digo, si de repente dices, no, es que los colores no se me dan, pues ahí ya vemos cómo te ayudamos, pero esto es lo que, andale, si eres altórica, pues ya dime qué colores los ves y te digo cuál es el rojo y cuál es el verde, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, este escáner así se usa, ¿va? Y este vas a poder estar operando algunas criptomonedas únicamente con esto. Y está la otra estrategia que vas a tener por el, por, por tener el servicio, que esta se llama el Muti y esta, pues funciona muy similar, ¿no? O diría que prácticamente igual. Aquí lo único que te está marcando, si te das cuenta, son con unas bolitas rojas, como la zona donde, donde está cayendo el precio, ¿sale? Aquí ves, una bolita roja de venta, una bolita roja de venta, y aquí, por ejemplo, nos está sacando esta línea verde, ¿sale? Y aquí, pues es lo que te está, aquí es lo que te va a marcar igual que en el otro. Si rebota por arriba, compramos, si rebota por abajo, vendemos. Entonces, son dos estrategias diferentes, pero la realidad es que son muy similares de operar. De repente, te puede llegar a salir unas nubecitas como estas. Bueno, no sé, bueno, sí se llama nube, pero tiene un nombre bien raro que no se los voy a decir porque no van a ser los bolas, pero sí ven esta nubecita roja, ¿no? Y aquí se ve una nubecita verde como más delgadita, déjenme comparar aquí, vean, esta es una nubecita verde y esta es una nubecita roja, ¿ok? Ahí les va, atentos porque les voy a enseñar a operar. No, esta clase la hubiera cobrado para los que no son alumnos. Ya si con esto no se firman, ya no sé con qué se van a firmar, chicos, porque no creo que encuentren algo más sencillo. Ok, vean, aquí si ven, se dan cuenta, viene una nube verdecita, ¿qué hay que hacer? Cuando la nube se convierte en roja, ¿ok? La nube se convierte en roja por abajo de la línea naranjada, vendemos. Entonces, tú podrías estar viendo el gráfico, la nube verde, la nube verde se convierte en roja abajo de la línea naranja y vendes. Y aquí nada más por haber detectado eso, metes una venta y ganas, ahí no veo, ochocientos pips. Ochocientos pips, ochocientos pips en un riesgo bajo, ochenta dólares, en un riesgo medio, ochocientos dólares, en un riesgo alto, ocho mil dólares. Nada más. Ahora, véanse lo sorprendente de esto. ¿En cuánto tiempo te los hubieras ganado? Ahí les va. Vamos a ver, aquí la reglita no miente. Exactamente, te los hubieras ganado en seis horas, en siete horas. ¿A quién le hubieran caído bien ochenta dólares, ochocientos dólares, o ocho mil dólares en siete horas? Ahora, no quiere decir que las siete horas estuviste viendo. Tú lo único que hiciste fue picarle venta aquí y viste tu celular después de siete horas y ya tenías eso. ¿Está padre o no? No, es que yo estoy enamorado de esto. Por eso cuando a mí me dicen, Héctor, no te cansas de compartir y todos los días y cuando entran socios nuevos y no, es que esto me encanta. O sea, sé que tengo una bendición tan enorme en las manos que todo el mundo se tiene que enterar de que esto existe. Y lo malo es que la gente a veces no cree lo bueno. No, para mí que hay algo oculto. No hay nada oculto, aquí te lo estoy mostrando. Solamente hay gente que tiene ganas y hay gente que tiene excusas y esa es la única diferencia. Entonces, ya se hizo roja, ¿no? Ahora, vamos a buscar donde aquí se había cambiado a verde otra vez un poquito, se había cambiado a verde un poquito aquí y ¿qué pasó otra vez? Vean, se volvió a ser roja abajo de la línea naranja, le volvías a picar a tu celular y aquí ya son mil cuatrocientos pips. O sea, se hace ciento cuarenta dólares o mil cuatrocientos dólares o catorce mil dólares. Yo, yo, y estos te los hubieras ganado en en nueve horas. O sea, hace nueve horas más siete horas son dieciséis horas y te hubieras ganado esas cantidades de dinero. ¿Ok? Entonces, ¿ya aprendieron a hacer trading con esto o no? ¿O no? Díganme. Entonces, y ahora, aquí por ejemplo, déjenme enseñarles una de cuando cambia a compra. Vamos a ver, aquí. Aquí venía una nubecita roja. Cuando la nubecita roja cambia a verde arriba de la línea naranja, compras. Aquí cambio arriba de la línea naranja. Compras. Y esta compra si estuvo a otro nivel, vamos a compactar para medirla. No, hombre, yo creo que ni me va a caber aquí en el, aquí está. Vean, esta la metes aquí por arriba de la línea naranja, compras. Son, se lo voy a cerrar en tres mil pips. Tres mil pips. Pueden haber sido trescientos dólares. ¿Tres mil dólares o treinta mil dólares? ¿En cuánto tiempo, Héctor? Diez horas. ¿A quién le caerían bien en diez horas treinta mil dólares? Entonces, esto es el poder de las herramientas que tenemos, chicos. Ojo, no es fácil porque no, o sea, meterlo, yo les dije que lo técnico era bien sencillo, pero lógicamente hay un proceso donde te vamos a enseñar también mentalidad, varias cosas que tienes que aprender para no volverte loco y quererte hacer rico en un ratito, pero si quisieras y sigues instrucciones, aquí está. Solo es cuestión de paciencia, no es complicado el trading, no es imposible, no es difícil, no importa la edad que tengas, no importa el oficio, la profesión, porque a como yo te lo estoy enseñando, te estoy enseñando trading sin decirte cómo se llama nada de lo que estás viendo en pantalla. O les dije algún nombre de algún indicador, te dije nubecita, te dije rayita anaranjada y te dije barrita roja y verde. Entonces, así es como enseño yo, ¿ok? No crean que ahorita no más porque, y si no, pregúntenle aquí a los socios que ya tienen más tiempo. Así como te estoy explicando ahorita, así doy yo las sesiones, porque así aprendí yo, porque a mí no me gustaba la escuela, yo solo terminé la secundaria, entonces no me gustaba estudiar, tuve que encontrar una forma de entenderlo de una manera simple y es como yo intento transmitirse. Entonces, así es, puede ser así, es sencillo, ¿ok? Entonces, estas son las herramientas que vas a tener con DCX, que es el de criptomonedas y vas a tener la aplicación donde te mandan ya las entradas. Este tipo de entradas es un educador, un trader que hizo un análisis y te manda una imagen con ciertos parámetros para que tú los copias a una aplicación y puedas estar ganando, ¿ok? Te mandan el dibujito porque yo siempre les he dicho, aunque tú quieras únicamente copiar, es bueno que sepas qué estás copiando, es bueno que sepas por qué lo estás copiando, ¿no? y poco a poco lo vayas comprendiendo. No es necesario, pero es bueno que lo vayas a aprender. Entonces, ya estas rayitas vas a ir aprendiendo qué significan, pero en la aplicación te mandan así como tal, pícale aquí este parámetro, pon este otro y listo. Y vean los resultados. No hay 100% efectividad, pero vean esto. Una entrada de 600 pips, 60 dólares, 600 dólares o 6 mil dólares. Una entrada de 700 pips, 70, 707 mil. Una entrada de 1,100, o sea, 110 dólares, 1,100 o 11 mil dólares. 800, 300, vean esto. No, 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 esto, no había visto que habían subido esta imagen. Alguien háganle una historia y me etiqueta. Vean esto. Ahí, vean esto. Resultados de febrero únicamente, chicos, ¿ok? Resultados de febrero. Aquí está. Febrero. En total en febrero ganamos 75,493 pips nada más copiando. Estás hablando de no sé cuánta era, son, serían 7,500 dólares con un riesgo bajo. 75,000 dólares con un riesgo medio y 750,000 dólares con un riesgo alto. Por eso, cuando dicen, ay, los educadores presumen de mucho dinero, no lo presumen, pero muestran lo que ganan porque aquí están y tú puedes copiarles exactamente lo que ellos están haciendo y aquí está nada más en febrero, chicos, ¿ok? y luego este es de enero. No, enero, vean esto, enero, 80,000 pips copiando estos servicios. 8,000 dólares, 80,000 dólares, 800,000 dólares. Por eso, de verdad, yo no sé, a veces la gente lo piensa, le da miedo, yo sé que da miedo, pero a mí me da más miedo perderme esto. Es como cuando alguien ya es alumno y no paga su mensualidad, yo digo, qué miedo, o sea, qué miedo dejar de ganar esto solamente por no pagar 175 dólares al mes, eso me daría pavor, ¿no? O sea, dejar ir estas cantidades de dinero nada más por no pagar 175 dólares de mensualidad, es, no, no entiendo, se respeta, pero es, no, no encuentro la lógica, ¿no? al negocio, pero vean, esto es nada más del servicio de DCX, es lo que ustedes van a tener si toman la decisión de entrar con el paquete de DCX, ¿ok? Además, ustedes, el plus por estar en este equipo es que tú tienes DCX, pero tú también quieres meter operaciones de Forex, ¿ok? No te preocupes, vas a tener acceso a un canal de Telegram que tenemos con el equipo donde literal nosotros les mandamos las entradas, por ejemplo, yo les mando una imagen como esta, donde aquí vienen entradas para Forex también, para que tú copies nada más, copias la entrada, stop loss, take profit, estos numeritos que ves aquí, cada numerito lo vas a copiar en una parte de la aplicación que vas a aprender a usar y listo, y así, ahí en el canal de Telegram nosotros les estamos mandando para que también puedan ganar de otras cosas y vean, por ejemplo, de puras entradas que se vieron en este canal y en estas sesiones conmigo, esta semana pasada, por aquí vamos, por aquí creo que puse o fue antes, déjenme encontrar el resultado porque vean, aquí en un día ganamos 119 dólares con entradas que se mandaron aquí, entonces, en este canal siempre, siempre les estamos compartiendo más apoyo o más entradas, ¿para qué? Para que ustedes puedan estar copiando y ganando, ¿va? Déjenme les muestro, por aquí está el resultado, ahorita lo encuentro, ténganme paciencia porque hay mucha información en este grupo, aquí está, vean, la semana pasada de puras entradas que copiaste, ¿vale? No quiere decir que ya sepas trading, si tú copiaste y te metiste a las sesiones con nosotros y seguiste instrucciones, vean, vean, también perdemos, ¿ok? Estas se perdieron 40 pips, estas se ganaron 40, estas se perdieron 35, en estas se ganaron 100, en estas se ganaron 99, 700, mil, o sea, el total de la semana sin las otras herramientas, nada más de estas sesiones que vas a tener con el equipo, hubieras ganado 2,984 pips, ¿sale? Landinator, porque así se llama la estrategia que usamos, ¿vale? Fue aquí creada por nosotros en las sesiones. Las ganancias que hubieras tenido, aquí están, 298 dólares, 2,984, dólares o 29,840 dólares copiando esto. Y por eso aquí les puse que es más caro, 175 dólares de mensualidad o perderte todo este dinero al mes. Bueno, esto fue a la semana, chicos, son 175 dólares al mes y aquí fueron, esta cantidad fue en una sola semana, ¿ok? Los pips es una unidad de medida con la que se miden las ganancias en las inversiones. Es ganas pips o pierdes pips y cada pip tiene un valor que tú le das y aquí, por ejemplo, si tú le das un valor bajo, 298 dólares y le das un valor medio o un valor alto. ¿Ok? Listo. Entonces, no importa si tienes DCX, vas a tener acceso a este canal, vas a tener acceso a las sesiones que tenemos en el equipo y vas a poder ganar también de otro tipo de inversiones. ¿Va? Entonces, esto fue el paquete de DCX. Dudas, preguntas para irnos al de binarias. Pero quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta con este servicio de DCX. ¿Está bueno o buenísimo? A ver. Sí, está bueno. Les digo, el único detallito es que este yo lo recomendaría para alguien que ya tiene por lo menos un mes en el proyecto que ya sabe distinguir los tipos de operaciones y todo porque ya la inversión para empezar a operar en este sí tiene que ser un poquito más en cuestión de tus cuentas. ¿Ok? Pero de que está buenísimo, está buenísimo. ¿Listo? Digo, ya también cada quien sabe su situación, su capital y si alguien dice, no, pues yo puedo entrar y tengo la posibilidad de invertir un poquito más en una cuenta para operar esto, pues dale desde el principio, ¿no? Ahora sí que yo aquí siempre les voy a decir la verdad, chicos, yo no capto inversión, yo no gano porque ustedes inviertan dinero en brokers ni nada, yo simplemente, pues mi labor es compartirles todo esto, entonces yo les voy a decir siempre la verdad y les voy a decir cuando les convenga invertir o cuando no les convenga invertir o dónde meter dinero o dónde no meter dinero y por eso ahorita les estoy diciendo dependiendo lo que sea tu capital, este, ahorita este es un buen paquete dependiendo si tienes un poquito más de capital para invertir en una cuenta, puedes iniciar con este y te apalancas de todo lo que te mostré además de este grupo que vas a tener con nosotros, ¿ok? ahorita vamos con ese Fernando, con el de HFX nada más que quería saber si hay alguna duda o pregunta sobre DCX, ¿no? Ahora, en este DCX también incluye que te vamos a ayudar, nos vamos a conectar contigo, te vamos a ayudar a abrir tu portafolio de criptomonedas, a que sepas cómo se compran los famosos NFTs y toda esta parte la hacemos en vivo contigo, nos conectamos con ustedes, les vamos mostrando cómo comprar criptos, fíjense, hoy le enseñé a esta, a Yuli, le enseñé desde, por mensajes y quiere decir que enseñé bien porque lo pudo hacer, tenía su portafolio, lo pudo fondear y me lo pudo mandar para su inscripción sin ningún problema, entonces ahora imagínate ya y eso fue por puros mensajes, ahora imagínate ya si te conectas así como está con nosotros, te muestro la pantalla, tú vas copiando lo que voy haciendo, lo vas haciendo tú también, y eso vas a tener, ¿ok? Ya la llevamos super profit, sí, no, y viste cómo cerró la de Tesla, yo lo siento por mi prima, pero yo iba, se iban 36 dólares y cerró el mercado, mañana vamos a forrar, pero bueno, espero que, que ya, este, ya no se pierda esas sesiones, ok, bueno, entonces vamos con el siguiente servicio, este es DCX, es uno de los recomendados, el otro chicos, es HFX, ok, HFX, de igual forma, ya les mostré, tienes tu academia, aquí está, te metes a academias, tienes aquí HFX, español, inglés, tienes acceso a estas, a estas clases, también grabados de Forex, en lo que es Go Live, al igual, aquí tienes los educadores de HFX, en este servicio, sí les recomiendo que se puedan conectar la mayoría de las veces en vivo, porque aquí, les pasan las entradas en vivo, las opciones binarias es una forma de ganar dinero por minutos, entonces, puedes ver las clases grabadas, pero ya no vas a poder colocar las, las operaciones que veas, porque ya son pasadas, ok, entonces, aquí vean, pero estos son todos los días, vean, todos los horarios, hay clases de, de binarias, donde tú te puedes conectar, son educativas, y también hay, lógicamente, la parte de, de en vivo, de que tú estés y de repente te digan, pica este botón, y tú viendo la pantalla junto con ellos, lo vayas picando, tienen sus clases grabadas, yo aquí te podría recomendar mucho a, a Daniel López, es uno de los, de los que a mí, lo personal, con él aprendí desde un principio también, tiene sus, sus, sus sesiones favoritas también, mentalidad, trading view, este, tiene aquí todo grabado, ¿no? Tiene diferentes clases grabadas, este, todos tienen, te digo, clases, ya es cuestión de que tú veas cuál es el que, el que más te acomoda, el que más te gusta, la estrategia que te guste, este lo acaban de lanzar apenas hace unas semanas, es otro chico que salió también apenas de aquí, era, era un alumno, y ahorita ya lo acaban de hacer educador, este, él todavía de hecho ni siquiera tiene clases grabadas, va iniciando, pero pues, es lo que les digo, la ventaja de la mayoría de los profesores que hay aquí, es que salieron de aquí mismo, entonces, saben cómo guiarte y cómo enseñarte, ¿ok? Entonces, estos serían tus clases de binarias que tú vas a tener en el HFX, tienes igual el acceso a los videos grabados de Forex, todo esto. Aquí la ventaja o, o esto te puede servir porque aquí tú puedes generar posiblemente ingresos un poquito más, de manera más rápida, las operaciones que aquí vas a aprender a usar son por minutos y además, pues también vas a tener acceso al canal de Telegram dónde vas a poder meter el tipo de operaciones de Forex. Aquí las herramientas que tú vas a tener son diferentes escaners que mira, te digo, no me quiero entrar mucho en lo técnico, ahorita te voy a decir dónde puedes ver mejor lo técnico, pero quiero que veas algo. Aquí vas a tener, con el paquete únicamente incluye este que se llama Libre, ¿ok? Este que dice All Glass Freedom y el HFX Swipes, esos los tendrías que pagar por separado si quieres. Ahora, los necesitas, honestamente no, ¿sale? Te soy bien sincero, yo tengo el paquete que tiene todos porque pues les tengo que enseñar de todo dependiendo cuál les guste, ¿no? No podrían entrar y decirles, no, pues a mí me gusta este y a fuerzas van a ver este. Entonces, tuve que aprender todo para poderles enseñar todo, pero no es que necesites todo. Ya cuando tienes experiencia algunos meses, pues sí te conviene pagar el Elite porque puedes usar dos de Forex, dos de HFX, dos de CIC, y ya tienes más opciones, pero al inicio no necesitas todo porque no lo vas a alcanzar a usar todo de todas maneras, ¿ok? Bueno, entonces, este Delivery, bueno, me voy a meter de aquí, son tres escáneres que tú vas a tener donde vas a poder operar algo que se llama opciones binarias. y vean cómo les voy a enseñar a operar binarias de volada, ¿ok? Estas operaciones duran por lo regular dos minutos en que se gane o se pierda, pero lo que quiero que veas es lo sencillo que puede ser encontrar una entrada. No me voy a meter mucho en lo técnico, si quieren ver lo técnico, hay un video, otro video en YouTube que ahorita les voy a mostrar donde explico exactamente cómo se utilizan los escáneres. Y una vez quiero que te des una idea de lo simple que puede ser. Entonces, aquí, solamente vas a tener una listita de confirmaciones que está en el canal de Telegram, aquí en el canal de Telegram, los que ya están en él, que son alumnos, se pueden meter y hace poquito lo volví a enviar. Quiero que las vean. Aquí están, vean. Esta listita es como tu acordeón, son las confirmaciones de cada entrada, ¿ok? Son las confirmaciones de cada, de cada escáner. Entonces, tú nada más ves lo que dice aquí, lo checas que esté en el escáner y listo. Ni siquiera te lo tienes que aprender de memoria, ¿va? ¿Qué sería aquí, por ejemplo? Cuando una, cuando una velita azul toque esta rayita roja, esta rayita negra esté arriba de la rayita roja y esta rayita negra esté arriba de esta rayita roja, preparas una venta. Así de fácil, ¿ok? ¿A qué horas voy a vender? Sencillo, cuando esta rayita negra se meta hacia abajo y esta rayita negra se meta hacia abajo, ahí en tu otra aplicación que vas a aprender a usar, le picas, ventas dos minutos y listo. Es todo lo que tienes que saber. ¿Ya? Ya les enseñé a hacer binarias, ya les enseñé a operar criptomonedas. No, chicos, espero que por lo menos me manden una tacita, me piden mi dirección. Ok. Segundo, esto es una venta. ¿Cómo voy a saber cuándo es una compra? Cuando esta barrita roja toque esta rayita azul, cuando esta rayita negra esté abajo de la rayita azul y cuando esta rayita negra esté abajo de la rayita azul, preparas una compra. ¿A qué hora voy a comprar, Héctor? Cuando la rayita negra cruce y esta rayita negra cruce, a la aplicación le picas comprar dos minutos y listo. Este escáner así se utiliza. Ok. Les digo, ya más detallado, ahorita les voy a mostrar en mi canal dónde está para los que ya son alumnos y lo vean más detallado. Ahorita solo quiero que vean lo simple que puede ser. Simple, no fácil. Ok. Este es uno. Listo. El otro escáner. Big Pocket. Ok. Vuelvo a preguntar, ¿se han dado cuenta que les estoy enseñando sin decirles cómo se llama todo lo que estás viendo en pantalla? A veces es más complicado cómo se ve que cómo se hace. Ok. Entonces, aquí, vean, olvídense de todas las flechas de todas las barras, enfóquense en esta rayita que atraviesa en medio. Es más, la voy a cambiar de color para que la vean, la distingan de todo lo demás. La voy a cambiar a un color rosita para que la veamos bien todos. Ahí está. Ahí está. ¿La ven? La ven la línea rosita, ok. Enfóquense en la línea rosita nada más. Olvídense de todo lo demás. La pura línea rosita. Va. Esto, ¿cómo lo voy a operar, Héctor? Sencillísimo. Déjenme agarrar mi colorcito para mostrarles. Cuando la barrita roja rompa la línea rosa hacia abajo, metes una venta en tu aplicación a cinco minutos. Y ahí, pum, ganada. Listo. cuando la barrita azul, déjenme ver si hay una. Bueno, aquí más o menos, no, no es, no es una operación completamente buena, pero nada más es el ejemplo. Cuando la barrita azul rompa la línea rosa hacia arriba, metes una compra, pum, y ganas dinero. Y así, así, así ya no sé cómo decirles más simple. Aquí, viene bajando, la barrita roja rompe la línea rosa, cinco minutos, pum, ganada, ganaste dinero. La barrita azul rompe, cinco minutos arriba, ganada. La barrita roja rompe abajo, cinco minutos, ganada. Neta, chicos. Díganme, ¿quién podría hacer esto todo el día? Barrita roja rompe abajo, venta, cinco minutos. ¿Lista? ¿Ya aprendieron o no? ¿Quién podría usar este escáner hoy mismo? A ver, ¿quién podría decir, ay, no manches, yo también puedo hacer eso? ¿Qué dice yo? No, pues yo, para haber sabido ya desde cuándo hubiera entrado. Por eso les decimos que está sencillo, pero no se dejan ayudar, ¿no? Hasta no, es que déjame pensar o déjame analizar. No analices nada, o sea, esto no es complicado. Lo complicado, ya te dije, es más lo mental que lo técnico. Lo técnico es simple, ¿ok? Listo. Y el tercer escáner que vas a tener en este paquete HFX, este en lo, yo en lo, en lo, en lo, en lo personal, yo la primera vez que vi este escáner, yo ni siquiera quería aprenderlo a usar porque yo dije, es que son un friego de rayas, no me estresa, no quiero, no quiero saber nada de él, pero nunca lo había usado, nada más porque lo veía así todo lleno de rayas y de, de nubes y todo, ¿ah? pero ahorita van a ver qué simple es, ¿ok? Listo. ¿Cómo vas a buscar una venta en este? Cuando todas estas rayitas rojas estén abajo de las nubes, aquí están las nubes, estas también son nubecitas que vimos en el otro pasado, estas nubes, cuando todas las rayitas rojas estén abajo de las nubes, vas a esperar posibles ventas. ¿Cuándo voy a vender, Héctor? Mira, ahorita te voy a decir la manera simple, no te voy a enseñar la complicada. ¿Cuándo voy a vender? Cuando salga una flechita roja, le picas dos minutos, ganaste, 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 le picas dos minutos, cada que sale una flechita roja. Hay una forma de tener mayor efectividad que ya conforme vayas avanzando, donde hay que esperar ciento punto, pero ahorita si ustedes chequen cada flechita roja, puede haber sido una ganada. ¿Ok? Y listo. Y si quiero compras, Héctor, perfecto, las compras las vas a buscar arriba de la nubecita azul. Si se dan cuenta, todo es lo mismo, solamente, pues, es invertido. Las compras van para arriba, las ventas para abajo. Gráfico arriba de la nube azul. Aquí están las nubes, aquí están al lío. Y que, pues cuando salgan las flechitas azules. Y listo. Ahí compras y cuando sean rojas por abajo de las nubes, vendes. Y esos son los escáneres que vas a tener para vender y para ganar en lo que son opciones binarias. ¿Ok? Entonces, esos son los dos servicios que yo les recomiendo ahorita si ustedes están pensando en iniciar o si ya iniciaron, son la forma en la que debes de empezar. Si ya tienes dos días y no has empezado a ver videos de la academia, en mis puras sesiones no vas a aprender. O sea, es muy complicado porque las sesiones que yo doy no son un tema en particular. las sesiones que yo doy, cada uno de ustedes les va a gustar algo diferente, cada uno de ustedes van a hacer algo diferente en trading. Entonces, yo soy simplemente un apoyo para que lo que ustedes estén viendo se conectan a mis sesiones y a mí conforme me van preguntando yo voy contestando. El que a mí, si me preguntas de Forex, hablo de Forex, si me preguntas de binarias, si me preguntas de criptos, si me preguntas de lo que sea, listo. Pero si en una clase mía tú me preguntas ¿qué es un PIB? ¿qué es una compra? te lo podría explicar pero le estás quitando tiempo a la gente que en verdad se está esforzando porque la gente que en verdad le interesa ya vio los videos básicos que te mostré donde explica que es una compra, una venta, un PIB, un esto, un otro, ¿no? Digo, ahorita pues quien me preguntó no es alumno, me estoy refiriendo a cuando ya eres alumno y no pones eso que te toca a ti de meterte a ver los videos para que yo te pueda ayudar porque si me vas a ocupar a mí para que yo te enseñe lo que está en los videos pues nunca vas a avanzar, ¿no? Entonces los videos los tienen las 24 horas del día todos los días, toda la semana, entonces aprovecha por lo que estás pagando, a mí no me estás pagando, las sesiones que yo doy no las cobro, son de corazón, se las doy al equipo, procuro dar lo más que puedo, pero yo no gano nada por darle sesiones, ¿ok? Yo lo hago porque digo es una forma de agradecer lo que yo he aprendido aquí, pero ustedes por lo que pagaron o por lo que van a pagar es por toda esta maravilla de servicios que ya les mostré, entonces mientras más usen esto, más dinero van a ir ganando, yo voy a hacer ese respaldo, voy a hacer ese apoyo que te va a estar guiando en las herramientas, en los servicios, pero va a depender de ustedes el adelantarle a los videos, ahí va a estar la clave, ¿ok? además de todo esto yo que hice un canal de YouTube donde les explico todas las herramientas que hay de una forma como lo acaban de escuchar ahorita, les explico los diablitos del trading que es porque no ganan el trading, les explico hasta para usar sus redes sociales desde cero, si tú quieres empezar a trabajar tus redes sociales, aquí está, básico de Facebook, les enseño, mira, hasta se llama Kinder Fibonacci, ¿no? Kinder porque es completamente explicado así lo más tierno posible, inicia desde cero en el trading y hay varios temas, este que se llama HFX desde cero, 2.0, este es el donde explico estos escáneres de HFX de una manera simple y ya más técnica, ¿ok? De dónde son los puntos de entrada, etcétera, ahorita simplemente lo quise explicar así por si alguien tenía duda de cómo comenzar o por dónde empezar, sepas cuál es, pero aquí está todo, chicos, cómo comprar criptomonedas en Binance, introducción a otros servicios, la gestión de riesgo, colors, aquí hay algunas sesiones de Ale por si tienen dudas de cómo abrir cuentas de sus brokers, no saben cómo enlazarlos, aquí hay los que están haciendo la parte de la red, cómo crear tu Evo, o sea, aquí pueden encontrar muchas cosas, los básicos de e-commerce, si están pensando en, de repente en algún momento poner el servicio de e-commerce, pues aquí está lo básico que necesitas tener antes de pagar el servicio para que, para que ya tengas todo armado antes de pagar, este, binarias con otro, o sea, viene aquí todo, ¿sale? Ahora, esto que está aquí no, no, este, no sustituye la academia, ¿ok? esto que está aquí es como una traducción de lo que estás viendo en la academia, por si algo se te complica, aquí te apalanques, esto que está aquí no le sirve a alguien que no está en IEM, ¿por qué? Porque alguien que no está en IEM, pues no tiene todas estas herramientas, entonces lo puede ver, pero pues no le va a servir, ¿ok? Siéndoles honestos, lo de e-commerce, se necesita invertir, se necesita más paciencia que en el trading, las ganancias no van a ser de un día para otro, hay que invertir en campañas, hay que aprender a hacer campañas, o sea, es un proceso un poquito más largo que es muy bueno, pero que si alguien está interesado en el e-commerce, yo les recomiendo que primero se apalanquen o se capitalicen, porque si no, va a ser muy pesado pagar una mensualidad aquí, pagar la mensualidad de tu tienda, pagar las campañas publicitarias, y pues es como cualquier negocio, hay que estar probando diferentes productos, a ver cuáles se venden, a ver cómo vas avanzando, entonces honestamente, yo como inicio no lo recomiendo, a menos que tengas un muy buen capital para solventar todo el proceso, que puede llegar a haber ganancias muy buenas, hay tiendas que yo administro que han llegado a vender hasta 9 mil dólares mensuales, pero que son un proceso, ¿ok? Son un proceso y mucha gente que lo ha intentado se desespera y termina con toda medias, ni gana en trading, ni gana en la tienda, ni hace la red y se queda a medias de todo y pues es dinero que van a tirar a la basura porque usted va a se quedar a medias de todo, entonces, yo sí es muy bueno, pero yo lo recomiendo para alguien que ya tenga una solvencia o que ya por lo menos de los servicios de trading esté pagando sus mensualidades o que ya tengas un rango por compartir, que te dé la solvencia para poder estar pagando todo esto de lo de e-commerce, ¿va? Lo demás de Forex pues te digo es más rápido porque aunque no seas experto, si tú aprendes a copiar rápido, pues copiando vas a estar ganando dinero. Entonces, a mí siempre me gusta decirles la verdad, dicen que soy mal vendedor, si fuera por vender, te digo, paga todo ahorita y vas a ganar pero en un mes te vas a dar cuenta que no y para qué les he hecho mentiras, ¿no? Yo prefiero decirles la verdad, que sepan lo que van a iniciar, que sepan que es posible, que puede llegar a ser muy sencillo ganar, pero que sí necesitan ponerle la dedicación extra a cualquier otra cosa. Una frase que les digo, si ya no hay dudas o preguntas, terminamos, pero una frase que siempre les repito al equipo es que no podemos pretender ganar dinero que nunca hemos ganado haciendo lo mismo que siempre hemos hecho. Entonces, no vas a poder pretender ganar miles de dólares en trading dedicándole menos tiempo que a la tele o menos tiempo que a las novelas o que a los videojuegos o que a las fiestas, pues difícilmente porque hay gente que me dice Héctor, quiero ganar cinco mil dólares mensuales, va, yo te ayudo, pero nada más le puedo dedicar treinta minutos al día y yo, ah, pues oye, en tu trabajo, trabajas ocho, diez horas diarias y ve lo que ganas y quieres aquí con treinta minutos ganar lo triple o lo cuátruple, pues no es milagroso, ¿ah? Pero si tú le dedicas buen tiempo a esto, es muy probable que lo puedas hacer sin ningún problema. ¿Ok, chicos? Así que, pues, no sé si hay dudas, preguntas, esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy, que vean el apoyo que van a tener, el respaldo que van a tener, ahorita por ahí sí que algunas personas tienen promociones para ustedes, aprovechenlas, yo entré con más de dos, yo entré con trescientos veinticinco dólares cuando entré, chicos, entré el seis de noviembre del dos mil diecisiete y tuve que pagar, ahorita hay promociones, algunos, para que entren con menos de doscientos dólares y vale completamente la pena, ¿qué tienes que perder? Doscientos dólares, ciento ochenta, es más, aunque tuvieras que pagar doscientos treinta y cinco dólares, doscientos treinta y cinco dólares no te hacen ni más rico ni más pobre, no te vas a endeudar toda tu vida, hay gente que se endeuda con un celular por cuatro años, con televisiones, con carros, con casas a treinta años acá en México, están pagando su casa durante treinta años, la gente, ¿aquí qué te va a pasar? por doscientos treinta y cinco dólares, no hay nada que perder, se vence el mes y si ya te dio flojera, pues no lo haces y ya, pero difícilmente hay alguien que no le guste el dinero, bueno, espero, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen, chicos, esto es para ustedes, van a contar con el apoyo de quien está invitando, de un servidor, de algunos de los líderes Platino 600 hacia arriba también, de los señores Tapia, número uno del mundo, de la señorita Sandra, que es la manager de ellos, entonces, apoyo ahí para aventar para arriba, nada más es, te quitas las excusas, acomodas tu agenda, respetas tus horarios, y el dinero te va a empezar a caer, es simple, es simple, así, así, así es, y pues así es como los que nos está yendo bien, lo hemos hecho, así que, pues, si no hay dudas, si no hay preguntas, escribe ahorita a quien te invitó y dile, va, dame una promoción y le entro ahorita, así dile, y si no te quieren dar un bono, me escribe si yo hago que te lo den, no te lo voy a dar yo, ¿ah? yo le doy bonos a los que, a ver, te escribe y dile, a ver, ya, estoy listo, Salatiel, qué bono tienes para mí, no sé quién más tenga invitados aquí, creo que Alberto, dile, estoy listo Alberto, cuál, cuál, de cuánto va a ser mi bono, porque ahorita mismo me voy a firmar, y ahí les va, esto va para, 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 cuántos, cuántos hay que no son socios, antes de abrir la boca, porque luego me emociono además, bien dije en los diablitos, ya, no hables cuando estés emocionado, como cuántos hay que no son socios, dice Ceci que hay tres de ellas, está, dice Salatiel, ay, si hay varios, este, ok, bueno, bueno, no le hace, lo bueno es que creo que no me está escuchando Pati, entonces, puedo ofrecerles cosas ahorita, y ahorita hay que me reclamen, todos los que se firmen de esta sesión, el otro día lo ofrecí, los estoy juntando, no se me ha olvidado, ok, pero también para juntar más, todos los que se firmen de, chin, ya me escucho, bueno, ni modo, todos los que se firmen de esta sesión, va, todos los que se firmen, se inscriban, pues, ahorita a las 10 vamos a tener una mentoría con el señor Iván, entonces, les voy a dar chance mañana, todo el que se inscriba mañana, antes de las 8 de la noche, hora del centro de México, le voy a regalar un portafolio de criptomonedas, con criptomonedas de alta proyección, no importa el paquete con el que entres, ok, cualquiera que se firme mañana, antes de las 8 de la noche, aparte del bono que te van a dar, para que entres con menos dinero de lo que es, yo me comprometo a conectarme con ustedes, abrimos el portafolio en vivo, y en vivo les voy a transferir sus criptomonedas, para que ya tengan un portafolio con Toy Criptos, imagínate, arrancas con menos de 235 dólares, y arrancas con un portafolio de criptomonedas, con tus primeras criptomonedas, así que, chicos, ya es una forma en la que yo de todo corazón quiero apoyarlos, los quiero invitar a que tomen la decisión, fíjense, en vez de ganar dinero, voy a darles dinero, pero la verdad quiero que se dé la oportunidad de conocer este mundo, de aprender, de aprovechar, y sobre todo el apoyo que se tiene, es espectacular, así que, pues por mi parte es todo, si ya no hay dudas, si ya no hay preguntas, socios, nos vemos a las 10 en la brutal mentoría, con nuestro, con nuestro chairman, el lead Iván Tapia, así que, ustedes ya son socios, así que, les voy a enseñar cómo, pero, este, este, así que, nos vemos, este, Yuli, nos vemos mañana para activar tus aplicaciones, ya viste los servicios, me dices cuál te gustó más para activarte con ese, así que, bendiciones, chicos, nos vemos en un ratito, fuerte abrazo, bye, bye. 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 Bye.